Si yo volara igual que una paloma Yo la diría en busca de mi amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volarás tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Te volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marciaré Fuimos felices juntos Sin separarlos Fueron testigos, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Echos de un trigo Tampanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor A hacerle el aplauso para Mario Y a su esposa que bailaron esta bonita el día Gracias, gracias, gracias